A través de sus cuentas de Twitter, excandidatos a la presidencia y exmandatarios de México desearon éxito al nuevo gobierno que inicia funciones a partir de este 1 de diciembre. Jaime Rodríguez El Bronco deseó éxito al presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que entiende que hoy más que nunca México requiere unidad y Nuevo León está listo para sumar. Sabiduría y templanza fue lo que Margarita Zavala le deseó al nuevo presidente. Ricardo Anaya deseó que le vaya bien al nuevo presidente y dijo que la oposición debe cumplir con su obligación de apoyar lo que sea bueno para nuestro país. Por su parte, José Antonio Meade confió en que el nuevo gobierno está a la altura de los retos que enfrenta el país y le deseó éxito al nuevo presidente y su equipo. El expresidente Vicente Fox Quesada deseó que le vaya bien a Andrés Manuel López Obrador y que México permanezca atento y alerta para hacer valer sus derechos y libertades. Felipe Calderón, al desear éxito al nuevo presidente, afirmó que lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos. Asimismo, previo a su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó que inicia la cuarta transformación de la vida pública de México. Empeño mi palabra, no les defraudaré, escribió Notimex.